Continúan las operaciones por parte del Ejército de Guatemala, en coordinación con la policía para lograr ubicar, según los datos, una plantación de hoja de coca en el Estorizabal, donde se encuentra el estado de sitio, pero será el portavoz del Ejército, el Coronel Rubén Telles, que dé a conocer datos concretos en torno a este hallazgo, Coronel. Unidades del Ejército de Guatemala empeñadas en operaciones dentro del marco del estado de sitio, decretado en el municipio de Estorizabal, se encuentran asegurando una posible plantación de hoja de coca en la aldea El Bongo, al norte de este municipio. Se encuentran ya a la espera de la presencia de las autoridades correspondientes del Ministerio Público y SGAIA para los procedimientos de rigor. Con este hallazgo serían dos los ubicados por parte del Ejército de Guatemala durante patrullajes de montaña en diferentes puntos del Estorizabal, debido al estado de sitio que permanece en el lugar. Con la inmediata desde la Radio Sonora, en la noticia...